Bien amigos, vamos a conversar ahora sobre un tema de mucha actualidad, la propuesta de subir el sueldo mínimo 750 soles, hay opiniones a favor, opiniones en contra, hay quienes sostienen que de repente podría ser perjudicial, por ejemplo, para el desarrollo de las pymes, y vamos a escuchar la opinión que al respecto nos va a brindar el doctor Armando Tauro, vamos con las imágenes. Bien amigos, estamos como siempre con Armando Tauro, Armando, muy buenas noches. Buenas noches Ricardo, y bueno, una vez más gracias por este espacio que tenemos todos los lunes y viernes. Las gracias a ti Armando, vamos a conversar ahora de un tema que ha despertado polémica, está despertando polémica y va a seguir despertando mucha polémica en las próximas semanas, concretamente el tema de la subida del sueldo mínimo a 750 soles. Sí, te digo, el problema de los 750 soles es ver cómo o de qué manera se lo damos a la, digamos, de qué manera va a afectar a las pequeñas y medianas empresas y que esto no sea una herramienta más para crear informalidad. El problema del aumento del sueldo es factible, pero si no hacemos algo al respecto, si no aumentamos la productividad, si no mejoramos las efectividades, si no mejoramos las eficiencias de las empresas, va a ser imposible que las empresas puedan pagar este sueldo. Porque nosotros, la inflación que estamos teniendo, digamos, acá hay que hacer un trabajo en conjunto en la economía nacional, hay que ver cuáles son los, por qué tenemos estos precios tan elevados en el mercado, porque tenemos, estamos pagando una ineficiencia productiva que la está pagando el público al final, por qué no tenemos un control de precio, por qué no tenemos un control de la inflación, por qué no tenemos un control de la economía, antes de decir vamos a aumentar así tan rápidamente los sueldos, donde sí creo que si lo hacemos en este momento sin otros condimentos, va a aumentar la informalidad de la economía nacional. Y creo que esa no es la propuesta ni el objetivo, ¿no? Por ejemplo, personajes como Kurt Burneo, que se gocean como ministro de Economía del gobierno de Ollanta Humala, sostienen que no es exacto, digamos, lo que tú sostienes y que finalmente eso va a hacer que el mercado a la larga arregle las cosas. Él sostiene que si tú pones en las manos de la gente 750 soles mensuales, esa gente va a gastar ese dinero, digamos, en el mercado interno, en compras, y eso va a activar y agilizar, digamos, la economía. Ese es un poco el argumento. ¿Qué puedes comentar al respecto, Armando? Pero Ricardo... No es que yo lo defienda, te comento lo que dice Kurt Burneo, ¿ah? Y yo respeto todas las opiniones. De acuerdo. La respeto, pero lo que yo no puedo, lo que yo analizo, ¿qué hacemos que aumentamos el sueldo mínimo a 750 soles por mes? Si continuamos con esta escala de aumento de precios. Esos 750 soles o esos 150 soles, además, se van a licuar en el tiempo y vamos a dar en las mismas condiciones. Hay que hacer algo más, hay que controlar un poco la inflación, hay que controlar la economía, hay que aumentar la capacidad productiva, hay que mejorar el mercado interno y los precios internos para así tener una verdadera calidad de vida a cada uno de los ciudadanos peruanos. Si nosotros solamente aumentamos el sueldo y no hacemos nada al respeto, la subida, la curva ascendente de los precios van a seguir, porque la inflación no va a parar. Entonces, esos 150 soles que le damos hoy se van a licuar en el término de 3, 4, 5, 6 meses. Tiene que haber necesariamente una serie de medidas paralelas. Tiene que haber una serie de medidas paralelas, tiene que haber una reingeniería de la economía, tiene que haber una reingeniería de los procesos productivos, tiene que haber un programa realmente de insertación, un programa de pymes que donde la podemos insertar en el mercado, en el mercado nacional y después en los mercados internacionalizados. Hablamos de la asociatividad de las empresas, hablamos de poder aumentar la capacidad productiva para que la asociatividad de las pymes en la agroindustria, en los alimentos, en la minería, en la metamecánica, en la mertalugia, se puedan introducir a los mercados nacionales y puedan hacer parte de los mercados nacionales con precios competitivos, donde ahora sí vamos a tener una cadena productiva que nos va a permitir de alguna manera poder dar un giro de 360 grados y ese aumento de sueldo que está proponiendo, que lo creo justo, yo no creo que no sea una cosa justa, es una cosa bien pensada, pero si la dejamos sola realmente no va a actuar ni va a tener el efecto que tendría que tener si hacemos un conjunto de medidas. Bueno, es un poco la tesis del viceministro de trabajo del actual gobierno, del saliente gobierno y del ministro de trabajo, en el sentido de que sostienen algo similar a lo que tú dices, que tiene que ser un proceso gradual en todo caso, y debe ir aunado a las medidas que tú mencionas. Sí, yo creo que acá tenemos, Ricardo, cosas importantes que hacer y tenemos que comenzar a actuar ya, ya el tiempo se nos ha acabado. Realmente tenemos que emancipar a las pequeñas y medianas empresas, que es el 98.5%, casi el 99% del sostén económico productivo del país, con 64% del PBI, con una informalidad del 72%. Muchas de estas pymes, muchos de estos microemprendimientos, no tienen ninguna posibilidad de entrar en el mercado de consumo de los grandes supermercados. Hablo en lo que es agroindustria, alimento y todo otro tipo de productos que puedan introducirse en estos grandes supermercados. Entonces, si nosotros emancipamos, si nosotros capacitamos, si nosotros formamos, y sobre todo podemos cambiar la cultura de la asociatividad, donde podamos conformar asociatividades de pequeños empresarios, donde podamos tener productos de calidad, con las estándares de calidad que necesitan estos supermercados, con la logística que necesitan estos supermercados, y crear, y crear góndolas. Bien amigos, esas están siendo, porque vamos a pasar todavía un minutito más que habla en el siguiente segmento, la intervención de Armando Toro la semana pasada, sobre un tema de mucha actualidad. Vamos a unos cortes y regresamos. Bien amigos, como todos sabemos, Armando Toro es uno de los consultores del programa Hora 8, sobre todo en temas vinculados a Pymes, que es su especialidad. Y bueno, es una interesante opinión, y sobre un tema que seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos días. Esta semana, esta entrevista se realizó hace unos días, la semana pasada, pero evidentemente pues tiene mucha actualidad. Vamos a continuar con los dos últimos minutos de la entrevista. Yo voy a leer rapidito algunos comentarios de Rómulo Fernández, presidente del Consejo de Organización de la Micro, Pequeña y Medina Empresa, con Pymes, que ha estado varias veces en Hora 8. Él dice, hay barreras burocráticas que impiden la formalización. Es un tema que tiene que estudiarse con detenimiento. Por su parte, Mujica, que es un analista en temas económicos, y de salarios y de pymes también, señaló que, contrario a decir que se generará informalidad, lo cierto es que es un aumento de salario de las MIPES, y es viable y generaría una mejora en la productividad de las propias empresas que le venden fundamentalmente al mercado peruano. En fin. Pero, escucha, el problema de la formalidad de las pequeñas y medianas empresas, lo hemos hablado varias veces. Si hoy nosotros decimos, señores, tenemos que formalizar a todos los microemprendimientos, no habría posibilidad que esto se quede formalizar. Sacaríamos a varias de estas de la posibilidad productiva. Creo que antes de llegar a la formalidad tenemos algunos pasos que hacer. La conformación de esa universidad de empresa, la apertura de mercado, la conformación de cadenas productivas, el observatorio para medir la natalidad y la mortalidad, la intervención del gobierno para que sean articulaciones de créditos reales, que tengan posibilidad de flujo de capital, pero con crédito accesible. Y ahí después podemos hablar de formalidad, de formalización. Si no hacemos esas cosas, imposible que hablemos de formalización. Las empresas no es que no son formales porque quieren estar en la informalidad, no son formales porque no tienen posibilidad de formalizarse. Entonces, no vamos a ser un país más rico si no formalizamos a las empresas. No podemos formar empresas y formar empresarios si no mantenemos en la ilegalidad. No podemos hacer que estas empresas se internacionalicen si no las formamos como empresas formales y la ponemos y la hacemos partícipe de un sistema económico productivo del país. Para eso tenemos que seguir algunos pasos y tenemos que hacer algún trabajo anterior a llegar a la formalidad de las empresas. Y por eso yo creo que el aumento que están hablando, para mí es un deseo que si no, que bien llegado sea este deseo, pero si no lo alimentamos de una estructura que pueda mantener el mejoramiento de la calidad de vida, creo que no va a ser factible. Bien amigos, interesantes las declaraciones de Armando Tauro, especialista en el tema de las pymes, bien, con mucha experiencia en manejo de pymes en América Latina, en Argentina, en Paraguay, en República Dominicana, en varios países de Centroamérica, en fin, dignas de ser tomadas en cuentas. Y en relación a uno de los sectores en donde las pymes tienen mucho futuro, sin ninguna duda, el sector rural en las zonas andinas del Perú, tema que venimos repitiendo desde que se fundó prácticamente Hora 8. Aparentemente será uno de los temas prioritarios del nuevo gobierno, como lo manifestó hace unos días en este programa, lo manifestaron dos representantes de la Comisión de Transferencia, Reynaldo Trinidad y otro ingeniero que nos acompañó esa noche, que dijeron que básicamente se iba a poner énfasis en promover la asociatividad de los pequeños productores agropecuarios, el otorgamiento de créditos supervisados naturalmente, la búsqueda de nichos de mercado y grandes proyectos, digamos, para desarrollar los sistemas de riego, ¿no es cierto?, destinados especialmente a las zonas andinas del país. Y junto con ello, la introducción de capacitación y nuevas tecnologías. Bien, ese es un campo realmente ideal para el desarrollo de las pymes y que esperamos que el nuevo gobierno realmente los implemente y se puedan llevar a cabo. Se tiene proyectado también, según dicen, promover la titulación y la formalización de muchos pequeños micropropietarios de la tierra, tanto en zonas de la sierra como en zonas de la selva. En fin, todo eso está en el papel, esperamos sinceramente de todo corazón que estas iniciativas se cumplan, se lleven a la práctica, sean en el mediano o quizá en el corto plazo una realidad, porque como siempre lo hemos repetido en este programa, el sector agrario en las zonas andinas ha sido el patito feo, lamentablemente, de la bonanza o del crecimiento económico de los últimos años. Hacemos votos porque este sea el inicio de nuevas políticas y junto con ellos también la nueva política energética que el nuevo gobierno debe empezar a implementar en el Perú y que también ha sido un tema de este programa. Tengan ustedes muy buenas noches, amigos, nos estamos viendo.